Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Arkelia. Hoy en esta ocasión va a ser un poco diferente este video. Se va a tratar del tag del hogar. Ahorita anda pegando mucho y es muy famoso porque muchas youtubers ya hicieron su video. Le doy las gracias a mi amiga Estrella porque me nominó del canal Mi Hogar con Estrella. Le doy muchas gracias y pues me tocó. Son 13 preguntas pues muy personales de qué productos uso de limpieza o cuál es mi electrodoméstico favorito y así. Bueno, son 13 preguntas y vamos a empezar con la primera. ¿Cuál es tu producto de limpieza favorito? Bueno, mi producto de limpieza favorito es el vinagre. El vinagre es el producto favorito. ¿Por qué? Porque no es tan abrasivo como el Clorax y aparte que si se cae una gotita en la ropa pues no se despinta, no se desmancha y también pues hace la misma función que el Cloralex. Desinfecta. Ese es mi producto favorito de limpieza. La segunda pregunta. Muéstranos tus productos favoritos para lavar la ropa. Bueno, pues en sí viene siendo el jabón, el jabón normal. Cualquiera. Ese jabón es para la ropa. Cualquiera, el que esté en oferta. Por mí no tengo algo en preferencia en marcas. El que esté en oferta es el que agarro. De preferencia que sea líquido. Y también uso el vinagre. Lo combino junto con el vinagre, el jabón y el vinagre para desinfectar. Y aparte pues también ya después pues le echo lo que viene siendo... No, ese no. Ese no. Bueno, pues cualquier suavizante después de eso. Pero no, no tengo marcas en sí. La tercera pregunta. Compártenos dos tips para optimizar tiempo en la cocina. Bueno, uno de mis tips es sacar la carne congelada un día antes en la noche para que al día siguiente ya esté descongelada y poder usarse para la comida. El segundo tip es después de que termino de desayunar, me pongo a lavar los trastes y en lo que estoy lavando los trastes hago la comida y ya en la tarde ya nada más la recaliento. Así es que ya hago el guisadito y la sopita y ya está hecho. Esos fueron mis dos tips. La cuarta pregunta. ¿Cuál es tu electrodoméstico favorito? Bueno, definitivamente es el microondas. Es muy práctico porque ahí hasta calentamos el agua para el café o si tenemos que hacernos una maruchan, pues nos la hacemos. Una sopita de esas que nada más se le echan agua. Porque en otros lados no sé si haiga maruchan. Y se ponen en el microondas y pues también muy prácticas para hacer palomitas. Bueno, y también tengo otro que no es electrodoméstico porque no se conecta. Viene siendo ese. Este. Háganme cuenta que le pongo ahí la cebolla y pues es muy práctico porque la deja bien picadita y así no lloramos. Y también para hacer un pico de gallo y lo hacemos así en un ratito. Así es que el microondas y este que puede entrar entre, bueno ese no es electrodoméstico pero es mi favorito. Va la quinta pregunta. ¿Cuál es la comida que más le gusta a tu familia que cocine? Bueno, yo ya les pregunté y son los boles y el arroz blanco. Que es así como comida china y porque hago como una salsa así como agridulce. Que yo la hago. Agridulce picosa. La sexta pregunta. ¿Cuál es la comida que te saca más de apuros? Bueno, son las quesadillas. Definitivamente llego y no hay nada. Hay queso y tortillas. Nada más le parto el queso y ya les doy quesadillas y algunos frijolitos así aplastados y ya. Esa me saca de apuros. La número siete. ¿Cuál es el quehacer que menos te gusta hacer? Definitivamente lavar el baño. No me gusta. No me gusta lavar el baño. La número ocho. ¿Alguien te ayuda con los quehaceres de la casa? Sí. Mis hijos me ayudan a hacer lo que no me gusta. Lavar el baño. A ellos les toca lavar el baño porque no me gusta. Y aparte ellos pues también recogen su cuarto, lo alzan y una que otra vez también me ayudan a lavar los trastes. Y la número nueve. ¿A qué hora del día te gusta limpiar? Te gusta limpiar en las mañanas porque estoy sola, porque puedo poner música, porque me relajo y porque me gusta hacer limpieza en mi casa. Y la número diez. ¿Has tenido días donde dices hoy no limpio y que se queda un desastre? Definitivamente son los lunes. Los lunes yo no quiero hacer nada y me quedo nada más a ver la televisión. ¿Y qué tiene? Que se queda un tiradero y hago quesadillas. No hago comida. La número once. ¿Cuáles son tus tiendas favoritas para comprar decoraciones? Por ejemplo, yo soy de aquí de Ciudad Juárez. Está El Paso, está Walmart y está Rose. Pero si no, aquí en Ciudad Juárez está Soriana, está el Walmart de aquí de Ciudad Juárez o el Coppel. También en Coppel hay muchas cosas muy bonitas para decoración. La número doce. ¿Cuál es tu temporada favorita del año para decorar? Bueno, creo que es el verano. No me gusta el verano, pero me gusta decorar el verano porque son colores muy vivos, amarillos, naranjas, rosas. Son colores muy vibrantes. Es el verano definitivamente para decorar. Y la última. Si pudieras elegir entre tener una casa limpia todo el tiempo o pasar un día de la semana en un spa a sola cada semana, ¿qué elegirías? Bueno, yo creo que definitivamente pues estar con mi familia. Y que tiene que esté un poquito tirada la casa, pero estar con mi familia y disfrutarla. Bueno, ya terminé con las preguntas. Eso fue todo del tag del hogar. Espero que les haya gustado. Y me toca nominar a otras amigas youtubers. Y una es de el canal de Sarai Olvera, mi amiga Sarai. Prepárate porque te va a tocar hacer el tag del hogar. Y la segunda, Karen Lu Vlogs. Ella también tiene su canal, Karen Lu Vlogs. Karen, prepárate para que hagas el tag del hogar. Y la otra tiene un nombre así medio americanado. Se llama Addis. Este, mi amiga Addis. Este, Addis Decor and Style. Así se llama su canal. Está un poquito americanado, por eso les dije. Este, bueno, prepárense para que hagan el tag del hogar. Y pues me gustó mucho hacer esto de las preguntitas y contestar. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Chau.